Continuamos En mi banana En mi banana Salve y te salto Domingo en mi banana De hambre contento Y chiquioso No me importa Lo que diga Porque no soy Categorioso No me importa Lo que diga Porque no soy Categorioso En mi banana 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 Yo cantaba Para mi pueblo En mi banana Siempre contento Y chiquioso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, je, je, je 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 Ae, ae, mi banana Ae, mi banana, ae Ya por esta me despido en mi banana Mi hombre contento y digioso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, je, je, je 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 A mí me gusta la flaca La flaca, 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 buena, porque tiene muchas cosas Y se mueve como no quiere, también le gusta, baila la cumbia, come mansa, se ve de pera y de henchilla, sin etiqueta Sin etiqueta, sin etiqueta Sin etiqueta, sin etiqueta No se disgusta, sin competencia, no se morrenta Si llego en trabo es cariñosa e inteligente en mi plaquita Lo mal deseado, lo mal deseado Lo mal deseado, lo mal deseado Ay que rico baila, la flaca, la danza rosa, la flaca, el se aprieta rico, la flaca, como se mirita, la flaca ¡Rica! ¡Rica! A mí me gusta la flaca Como uno quiere, también le gusta, baila la cumbia, come mansa, se ve de pera y de henchilla, sin etiqueta 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 No se disgusta, se competencia, no se molesta, si llego en trabo es cariñosa e inteligente en mi plaquita Lo maldeseado, lo maldeseado, lo maldeseado Lo maldeseado, lo maldeseado Ay, qué rico baila, la flanquia, la danza brosa Que se aprieta rico, como se mire a la flanquia Ay, qué rico baila, la danza brosa Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana De la Padre Padre, conserva de tu tierra España El garbo y salero que tiene tu altar Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza de la La monja que hay en tu boquita, quisiera, Carmenza, poder saborear Ay, si te comparan con los luceros, ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo te respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu cabina me cadena Que te quiero mucho, Carmenza, que tú es la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y yo lo espero que te llegue el día, pensé a novia mío, que sea mi pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma Y yo he perdido la calma, muchacha española, de mi corazón Ay, si te comparan con los luceros, ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntas que tú me has dado, seguro yo te respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu cabina me cadena Que te quiero mucho, Carmenza, que tú es la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día, pensé a novia mío, que sea mi pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma Por ti, yo he perdido la calma, muchacha española, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Trabaja en tu recorso Trabaja en tu recorso Atallador Julián Trabaja en tu recorso Y a fin vieron su caballo, todita la cundia en pena Y grita un viejo borracho, ya llegó la magia negra Porque me brujamatea, porque sabe truqueñear La cosa se ha puesto fría, y en toda la tierra mía Retrato golpeado, me tiene al revés, me tiene brujado, la negra de ahí Retrato golpeado, me tiene al revés, me tiene brujado, la negra de ahí Prende la vela, prende la vela, para bailar la magia negra Prende la vela, prende la vela, para bailar la magia negra Cumbachan, la cundenten, cumbachan, la cundenten Cumbachan, la cundenten, cumbachan, la cundenten Recibí la pevanía, que aquí va don Aucarito Y en medio del salón, y en medio del salón, encontraron mucho ritmo Hoy tiene roja martea, porque sabe brujería La cosa se ha puesto fría, y en toda la tierra mía Retrato golpeado, me tiene al revés, me tiene brujado, la negra de ahí Retrato golpeado, me tiene al revés, me tiene brujado, la negra de ahí Prende la vela, prende la vela, para bailar la magia negra Prende la vela, prende la vela, para bailar la magia negra Cumbachan, la cundenten, cumbachan, la cundenten Cumbachan, la cundenten, cumbachan, la cundenten Recibí la pevanía, que aquí va don Aucarito Y en medio del salón, y en medio del salón, encontraron mucho ritmo Hoy tiene roja martea, porque sabe brujería La cosa se ha puesto fría, y en toda la tierra mía Retrato golpeado, me tiene al revés, me tiene brujado, la negra de ahí Retrato golpeado, me tiene al revés, me tiene brujado, la negra de ahí Música Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Y eso es cumbia, bonita ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere ron? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? Yo quiero ron ¡Epa, te mata! ¿Quién quiere vino? Yo recuerdo el miedo que sentía cuando me decían que me iba a ser atenta Me aterraba la idea saber que algún día otro hombre estaría en mi nunca Cuando salgo a la calle la gente me practica cosas que tú dices de mí ¿Por qué otra persona se debe de enterar primero? Ven y dímelo a mí Si tú no te amas ya, tampoco te amo yo Lo que tú siempre soy Ahora lo siento yo Yo recuerdo el miedo que sentía cuando me decían que me ibas a dejar Me aterraba la idea saber que algún día otro hombre estaría en mi nunca Cuando salgo a la vida Cuando salgo a la calle la gente me practica cosas que tú dices de mí ¿Por qué otra persona se debe de enterar primero? Ven y dímelo a mí Si tú no te amas ya, tampoco te amo yo Lo que tú siempre soy Ahora lo siento yo Claro, 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 claro Pelotero a la bola Que mira, que mira, que mira la bola Que siga, que siga, que siga la bola Se va, se va, se va la bola Se va en la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y una, dos, y dos, tres, y uno ¡Vaya! Abanico, abanico, abanico Abaniquito de Arial Como sufre mi abanico Abaniquito de Arial Baina, baila mi abanico Abaniquito de Arial Se me rompió el abanico Abaniquito de Arial Que siga la obra Pan, tiripan, tiripan Florita por la primera Pan, tiripan, tiripan Florita por la segunda Pan, tiripan, tiripan Jugame, quitarron Pan, tiripan, tiripan Mírame lo tanto que se pare la bola Pan, tiripan, tiripan Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y una, dos, y dos, tres, y uno ¡Vaya! Rumbero, rumbero, rumbero iffroina Rumbero, rumbero Rumbero, rumbero Se va, se va, se va la bola De mi abuela Mira pelotero que se está en la bola Eso bonito Y aquí Ciro Duria Ciro Si, 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 si Ciro Ciro Música Música La cumbia del gringo negrita vamos a bailar La cumbia del gringo negrita vamos a gozar Se peda y ponlo, se esperan en la salida La cumbia del gringo negrita vamos a bailar la salida La cumbia del gringo negrita vamos a bailar la salida La cumbia del gringo negrita vamos a bailar la salida La cumbia del gringo negrita vamos a bailar la cumbia del gringo negrita vamos a gozar La cumbia del gringo negrita vamos a bailar la salida La cumbia del gringo negrita vamos a bailar la salida Y con ustedes queremos presentarles, en la guitarra, directamente de San Nicolás de los Garza Nuevo León Él es, Javier Orenquín Y ahora, para todos ustedes, en el bajo, directamente desde Guadalupe, Nuevo León No es Panchito, él es el tremendo Rolly Riseño Él es Rolly Conózcalo y admítenlo Raya Y ahora, queremos presentarles también en las tumbas Alias El Pelícano Él es Raíces Pena ¡Excelente! Y ahora, para todos ustedes, en la batería, directamente desde Escobedo Nuevo León Él es Raúl Martínez Y ahora, para todos ustedes, en la batería, directamente desde Escobedo Nuevo León Y por último En el teado Rosquilla Directamente desde Guadalupe, Nuevo León Él es Francisco Calixto ¡Panchito! Rosquilla Con respeto ¡Gallina! Están, están, están con yo Estaba yo en una fiesta Aguarachando contigo Y en la mitad de la fiesta El disco se me rayó Estaba yo en la mitad de la fiesta El disco se me rayó Ese disco se me rayó Ese disco se me rayó Brután, Brután, bueno que está ¡Oye! Está, está, está con yo Estaba yo en una fiesta abaracheando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Estaba yo en una fiesta abaracheando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Que empújale, que empújale, que empújale la buja Que empújale, que empújale, que empújale poquito Que empújale, que empújale, que empújale cogido Chibiriquichibiriquichan Urrutan, currutan, currutan Fue lo que está, Fue lo que está, Fue lo que está Ese disco se rayó, ese disco se rayó Ese disco se rayó, ese disco se rayó Que empújale, que empújale la uga Que empújale, que empújale la uga El chíberi orttexto Fue lo que está, Fue lo que está Currutan, currutan, bueno que tal 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 Se pega 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 Se anda en la ruina, como tanta marina. Y me voy a matar, ciclón, ciclón, eres un huracán, ciclón, ciclón, violento como pensar, ciclón, ciclón, como trampa marina, ciclón, ciclón, y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón, como trampa marina. ¿Y dónde están las muchachas más guapas de esta noche? ¿Y dónde están los hombres? Tú, 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 ciclón, 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 ciclón. El día que te encontré, de ti yo me enamoré. El día tan grande cualito a tener tu querer. Tú me dijiste te quiero, voy yo, voy yo, te quiero, mi corazón de amor con pasión palpito. Tú me has sabido comprender, tú me has sabido comprender, tú me has sabido, a todo mi ser que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me voy de aquí, y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás. ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! ¡Vuelta, compadre! El día que te encontré, de ti yo me enamoré Que dicha tan grande cualita tener tu querer Tú me dijiste te quiero, con yo, con yo te quiero Mi corazón de amor con pasión palpitó Tú me has sabido comprender, tú dicha me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me voy de aquí Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita Juanita de mi frita, Juanita linda Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bella, Juanita bonita Tú me dijiste te quiero, Juanita bonita Santiago, Nuevo León Santiago, Nuevo León Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios y haciendo yo el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu sueño y haciendo yo el calor Agüita con con para matar la sed Agüita con con yo tengo que beber Agüita con 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 para matar la sed Agüita con con yo tengo que beber Y ponerle ¡A todas la gente de Puerto Reino, Nuevo León! ¡Salud todo! Esa forma que vienes de mirar Las cadenas que vuelves a dar la luz Esa forma que vienes de mirar Y el perfume que vienes al pasar Agüite con con, yo tengo que beber Agüite con con, yo tengo que beber Y el perfume que vienes al pasar Y el perfume que vienes al pasar Esa forma que vienes de mirar Las cadenas que vuelves a dar la luz Esa forma que vienes de mirar Y el perfume que vienes al pasar Agüite con con, yo tengo que beber Agüite con con, yo tengo que beber Agüite con con, para matar la sed Agüite con con, yo tengo que beber Agüite con con, para matar la sed Agüite con con, yo tengo que beber 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 Agüite 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 con, yo tengo que beber Rigo Escalera El ordenador Escalera Ay, dame un pocaíta para ver que sabes tú Dame un pocaíta para ver que sabes tú O mejor una mordida, coro-coco 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 Sí, porque tú eres la pastelera del sabor Sí, que cuando quieres, todo lo haces por amor Que tú eres mi bizcocho, concho, concho Que tú eres mi pastel, pastel, pastel Que tú eres mi budín, budín, budín Que tú eres mi manjar, manjar, manjar Y será para mí, mi bocadito 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 Y Kono baila así Ay, dame un pocaíta para ver que sabe su Dame un pocaíta para ver que sabe su A mejor una mordida por un poco 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 Sí, porque tú eres la pastillita del sabor Sí, que cuando quieres, todo lo haces por amor Que tú eres mi bizcocho Que tú eres mi pastel Que tú eres mi budín Que tú eres mi manja Y será para mí Y será para mí Y será para mí Y será para mí Mi bocadito Capulina Pocadito, 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 pocadito Pocadito, 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 pocadito Y desde Sabinas, Finas, Finas con Huila Ritmo y Sabón, JRP y compañía Radicados en Monterrey, Nuevo León Ritmo y Sabón, JRP y Sabón, JRP, Nuevo León Ritmo y Sabón, JRP, Nuevo León Pero no es bueno lo dejó tener bien compañía Arriba Malena, que está a tragar a la frente ¿Qué pasa Malena? ¿Qué le queda sentado? Arriba Malena, que siempre haga cuenta ¿Qué pasa Malena? Malena Malena Arriba, malena, se ha tocado cuenta ¿Qué pasa, malena? Que te queda chica Arriba, malena, tú siempre me la prendes ¿Qué pasa, malena? Que estás tan erogado Malena, malena, ya No me te quedé a acercar Porque malena, malena, ya La malena se enfada Porque dicen que no he mirado A otra mina, y de lado Me ha pegado todo al hallado Que no, que no, que no, que no, malena Arriba, malena, se ha tocado cuenta Que pasa, malena, que te queda chica Arriba, malena, siempre me la prendes ¿Qué pasa, malena? Que te queda chica Arriba, malena, se ha tocado cuenta ¿Qué pasa, malena? Que te queda chica Arriba, malena, siempre me la prendes ¿Qué pasa, malena? Que estás tan erogado Malena, malena, ya No me te quedé a acercar Porque malena, malena, ya La malena está enfada Mira, malena, ya nadie Yo he mirado Lo que he sacado Los aires de Don Juan Arriba, malena, ya nadie Lo que he sacado cuenta ¿Qué pasa, malena? Que te queda chica Arriba, malena, siempre me la prendes ¿Qué pasa, malena? Que te queda chica Arriba, malena, siempre me la prendes Arriba, malena, siempre me la prendes Lo que he sacado cuenta Lo que he sacado cuenta Arriba, malena, siempre me la prendes 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 Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro La fiesta está comenzando, vamos todos a bailar Y después un tequilita, nos volvemos a tomar Porque la noche está buena Negrita para bailar Esta cumbia sabrosita Negrita para gozar Tomaremos un traguito Negrita y amanecemos Bainando bien sabrosito Negrita y brindaremos Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Me haces afuera conmina Suave licón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro, suave licón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro, la fiesta está comenzando, vamos todos a bailar Y después de un tequilita, nos volvemos a tomar, porque esta noche está buena Me grita para bailar, esta cumbia sabrosita, me grita para gozar Tomaremos un taquico, me grita y amanecemos, bailando bien sabrosito Me grita, se brindaremos Suave licón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro, suave licón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' adentro Volvemos ¿Qué más de una? Ven menos un rastro, ven menos amor Yo le pego a mi mujer pa' que me guíe allá, yo le pego a mi mujer pa' que me guíe, yo le pego a mi mujer pa' que me suigue, yo le pego a mi mujer pa' que me anuncié. Y el negro Sebastián le pega a su mujer. Yo le pego a mi mujer fuera de vida, yo le pego a mi mujer pa' que me guíe, yo le doy a mi mujer su maravita, yo recibo a mi mujer pa' que me guíe. ¡Atención! ¡Eso! ¡Eso a la compañía! ¡Ey! ¡Venga a ser! ¡Ey! 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 ¡Ey Venero Sebastián le pega a su mujer Venero Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' de escarata Yo le doy a mi mujer, su mamá de pinta Yo recibo a mi mujer, no le falta Sebastián, Sebastián no le pega a tu mujer Sebastián, Sebastián no le pega a tu mujer ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Te invitamos a disfrutar este desfile tropical! J.T.L.B. y la compañía, los invita a disfrutar el desfile de melodías, que enseguida tocarán el desfile de melodías, que enseguida tocarán ¡BRAVO! 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 En un baile que yo estaba se formó una pelotera Cuando apagaron las luces se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito pero muy desesperado Oí alguien que gritaba apenas la luz que me han agarrado En un baile que yo estaba se formó una pelotera Cuando apagaron las luces se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito pero muy desesperado Oí alguien que gritaba apenas la luz que me han agarrado Yo estaba en un baile que yo estaba en un baile que yo estaba se formó una pelotera ¡Gracias Roberto! Hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta para que seas feliz con Roberta Sabores, la pica Hay que bailar como lo hace Roberta Hay que gozar de este ritmo que inquieta Baila, goza y aprieta para que seas feliz con Roberta JPLB y la compañía suplica a todos su atención Le juega tomen asiento Porque el desfile terminó Porque el desfile terminó Porque el desfile terminó Porque el desfile terminó Ay, la fiesta ya va a empezar Ya está todo preparado Llegaron los invitados Vamos todos a gozar Todo el mundo está ahí atento Alba buscando pareja Cuando ellas se presentaron Alguien empezó a gritar ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro Yo creo que el desfile terminó Yo creo que andaba borracho Pero si acaso baila Pero si acaso baila Que le pongan un penacho Ay, la fiesta ya va a acabar Todo el mundo anda borracho Los que se sienten muy machos Les ha dado por pelear Pero lo que más abundan Caritas conquistadores Pero ellos ya no les gritan Lo que quieren es reinar Levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el arrimadero Y él les abrió la paula Yo creo que andaba borracho Pero si acaso baila Que le pongan un penacho Levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se bajó el arrimadero Y él les abrió la paula Yo creo que andaba borracho Pero si acaso baila Que le pongan un penacho ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Quién les abrió la paula Yo creo que andaba borracho Pero si acaso baila Que le pongan un penacho ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro Se bajó el arrimadero ¿Quién les abrió la paula? Yo creo que andaba borracho Pero si acaso baila Que le pongan un penacho Oye, ya cierra Maestro, ¿cómo estás? Primera vez que te veo en bulto Y hasta luego ¡Vaya, vaya! Yo creo que andaba borracho Pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo, unos pican en la cara y otros pican en él. Cuando fui a la columna, me dijeron pecho a tierra, como no les hice caso, me mandaron a la... Verdes son los aguacates, que comía don Angulo, como el buen se estaba grande, se le atoró por él. Culpa de un malentendido, a la prima se debuda, que tenía once novios, la trataba de un amigo. Publicaron en los diarios, algo que me dio un gran susto, que una niña de veinte años, Resultó ser un gran susto, juntos son los que nos faltan, para estar en la jugada, se me hace que desde Francia, Si nos mandan a la chihuahua es un gran estado, con sus mujeres honestas, con esos escotes nuevos, se les ven todas las... Tentación es lo que causa, una mujer que anda sola, si le dices un piro, comienza a moverla. Pican, pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo, unos pican en la cara, y otros pican en él. Cuando fui a la coruja, me dijeron pecho a tierra, como no les hice caso, me mandaron a la... Damas y caballeros, esto es JLB y compañía, y su nuevo desfile, TROPICAL Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba. A Marina le gustaba, le gustaba la canela, y yo siempre le pedía su rajita de canela, Ella siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, que te puedes quemar, que te puedes quemar, si te tomas la canela. A Marina le gustaba, la rajita de canela, la rajita de canela. Al sonar los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores, Es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo, mi negrita linda pa' gozar, con su pollera colorada. Vaya pa' acá, como ella baila pa' gozar, con su pollera colorada. Mi negra linda soledad, con su pollera colorada. Mi negra linda soledad, con su pollera colorada. Mi negra linda soledad, con su pollera colorada. Ven amor, capullito de rosa. Dame un beso en la boca, para calmar mi pasión. Ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna y estrella se quiero bajar. Un pedazo de cielo, la luna y estrella se quiero bajar. Cumbia de la medianoche, cumbia de la madrugada. Que cantan blancos y negros, que vienen del cafetal. Cumbia sabrosa, rumbera, cumbia para gozar. Préndeme la vela María, préndeme la vela Teresa. Con la vela en la mano mi negra. La bucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. La bucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. En el suelo y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Se murió mi callo tuerto, que será de mis gallinas Se murió mi callo tuerto, que será de mis gallinas A las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina Cocoroyó, cantaba el gallo, Cocoroyó a la gallina Cocoroyó, cantaba el gallo, Cocoroyó a la gallina Allá en el camino real hay un hombre aparecido Y toda la gente dice que se parece a tu marido Allá en el camino real hay un hombre aparecido Y toda la gente dice que se parece a tu marido Los isleños de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los sueños de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Los isleños de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los sueños de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Úrsulas Gerario, solo da Macondo Úrsulas Gerario, solo da Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Formado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Formado en cien años de amor y de historia Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si de día me camelan, de noche no quieren verme Quieren decirme serrana que hace falta pa' quererme Quieren decirme serrana que hace falta pa' quererme Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi ranchito, mi maquita y mi buey Tenía mi casita, muchas tierras también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi ranchito, mi maquita y mi buey Tenía mi casita, muchas tierras también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi ranchito, mi maquita y mi buey Tenía mi casita, muchas tierras también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi ranchito, mi maquita y mi buey Tenía mi casita, muchas tierras también Y por supuesto mi mujer también Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella ¡Suscríbete al canal!